Bello, 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 bello. ¡Eh, vecina, vecino! ¿Cómo está? Nos cogiste felices de la vida porque qué belleza de día, Manuela, ¿sí o no? Ah, qué delicia de calor está haciendo hoy en nuestro programa. Esto se siente uno como agradecido. Hágame el favor y vea las vistas. Vea, esto sí es una belleza. Usted aquí divisa, ve, mira, atisba. De todo. Yo disfruto de la vista. A ver, ¿cuál es? Diviso, diviso. Diviso, diviso. Sí, diviso, déjame en diviso. Voy a situar a nuestras vecinas y vecinos que se conectan en este momento con EPMBA. Camino al barrio. Estamos en la Comuna 6, que es Bello. Municipio de Bello, barrio Villalinda, disfrutando de esta belleza de miradores. ¿Qué hace honor al nombre? Nunca había estado en un lugar así. Mira, un montón de pajaritos. ¡Ay, vea qué lindo! Y no seamos nosotros los que se despiden, sino que nuestros vecinos de acá de Villalinda, que les den a ustedes también una invitación. Así que, vecino, vecino de Villalinda, házeme un favor, invítame a los vecinos para que vengan y nos visiten. Y esto fue EPMBA, camino al barrio. ¡Chao!